¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fátima? Bien, por acá. ¿Qué tal están ustedes ahí? Muy bien, muy bien. Un poquito de frío hoy, ¿eh? No sé, por ahí. Acá se vino un fresco, que seguramente el fresco de allá va a llegar en unos cuantos días. Ricardo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo. Bueno, una situación distinta que se vio en la Argentina, las provincias que, dependiendo de cómo están, van tomando sus propias medidas, por así decirlo, ¿verdad? Exactamente, Rodrigo. En realidad, las clases empezaron, empezaron ayer, volvieron en realidad, las clases presenciales, porque nunca se interrumpieron las clases, ¿no? Eran a distancia. Volvieron en una provincia, que es la provincia de San Juan, que es una provincia que tuvo muy pocos casos de coronavirus, apenas 22 desde que empezó la pandemia, y hace un mes que no tiene ningún caso nuevo, ¿no? No está circulando el virus ahora. Entonces, ante esta situación, el gobernador de la provincia decidió, un poquito para reducir las brechas educativas que se producían, sobre todo para los chicos que menos posibilidades tienen de acceder a las nuevas tecnologías y tener continuidad pedagógica, decidió que algunas de las escuelas de la provincia vuelvan. En realidad, la provincia de San Juan está dividida en departamentos, que son como municipios, no sé cómo se llaman en Paraguay. Sí, también. 19 municipios de San Juan vuelven en 12, que son los que menos densidad poblacional tienen. Ahí volvieron más de 10.000 alumnos, 10.500 alumnos más o menos. Las clases eran optativas, o sea, los padres podían decidir si mandan los chicos a las clases presenciales. Las clases son obligatorias, pero la presencialidad fue voluntaria, y el 70% de los padres decidió enviar a los chicos a las escuelas. Se implementó un protocolo bastante estricto, que es el protocolo que se aprobó para todo el país, en el caso para la vuelta a clases presenciales. Ricardo, ¿y en la práctica adentro del aula de clases cambió algo? ¿Hay menos mesas? ¿Hay más distancia? ¿Cambió algo? Bueno, eso justamente que te decía, el protocolo cambió muchísimo, ¿no? Porque para volver a las clases presenciales, primero se aprobó este protocolo, y esto lo que establece es que en los colegios no puede haber menos de dos metros de distancia entre los alumnos, para lo que los bancos se pusieron a dos metros de distancia. Dentro del aula, un metro y medio podían estar los bancos, y afuera dos metros. Así que los bancos están a un metro y medio de distancia uno del otro. Primero, después también se estableció que el ingreso y los recreos no pueden estar todos juntos los grados o las divisiones. Tienen que ser escondidos, así que los chicos tienen que ir saliendo, o sea, no suena el timbre, por ejemplo, que salen todos los chicos al colegio, sino que van saliendo por turnos. Dentro del recreo tampoco los chicos se pueden juntar ni tocar, así que los maestros, los docentes están muy atentos a eso. También el tema del baño, que tienen que entrar de a uno, siempre con mucha distancia. Siempre que tiene que haber ventilación, ventilación en todo momento, aun aunque haga frío, se tienen que abrir las ventanas o las puertas, tiene que correr el aire. Y además, en el caso de San Juan, esto no estaba establecido en el protocolo, pero lo implementaron igual, a cada chico se le dio un kit, ¿no?, un kit anticovid, que era un barbijo, el barbijo que tiene que, los chicos tienen que usar el barbijo desde los siete años en adelante, en forma obligatoria. Ok. Que, no, el kit contenía el barbijo, más alcohol en gel, jabón, una toalla, un montón de elementos que hacen a la limpieza personal. Y una vez por hora, los chicos tenían que ir a lavarse las manos, además de usar el alcohol en gel. O sea, un montón de protocolos que hacen a evitar que, en el caso de que circule el virus, se produzca un contagio muy rápido entre los chicos, ¿no?, porque los chicos dentro de un colegio, bueno, podrían contagiarse muy rápido. Ricardo, en la situación actual, para ponernos en contexto, ¿la cuarentena continúa en Argentina y cuáles son las condiciones en las que se encuentran ahora mismo? Sí. Bueno, la Argentina tiene distintas situaciones epidemiológicas de acuerdo a las regiones. La región más complicada, más comprometida en este momento, es el Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde está la principal concentración de gente, desde donde te estoy hablando en este momento, porque acá viven algo así como 14 millones de personas, entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí. Acá los casos siguen creciendo cada vez más, sobre todo en el Gran Buenos Aires, lo que es alrededor de la ciudad de Buenos Aires, que es donde están los barrios más populares, además, donde menos se puede, donde más situación de hacinamiento hay. Después hay otros focos muy importantes en otras provincias, en Chaco, en Pujuy, y después la situación va variando de acuerdo a la provincia, obviamente la provincia que mejor está es San Juan. De acuerdo, la cuarentena continúa. La situación de cuarentena continúa, pero en distintas fases de... O sea, distintas situaciones, algunas son más estrictas o no, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se vive una fase donde hay pocos negocios abiertos, determinadas industrias que no funcionan, el transporte público muy limitado, solo para las personas esenciales, pero lo que pasa es que es una cuarentena que ya lleva 145 días y mucha gente no la está respetando en su máxima... Mucha gente sale igual, no sabe todo, pero bueno, donde está limitado es a partir de los negocios cerrados. Eso limita mucho el movimiento de la gente. Ricardo, por último, para no robarte más tiempo, te quería consultar, ¿hay alguna otra provincia que esté encaminada a esta apertura, a este retorno de clases presenciales? Sí, el martes que viene, o sea, dentro de una semana va a volver Catamarca, no sé si lo ubican, es otra provincia que está en el oeste de la Argentina, por una situación que también viene bien. Santiago del Estero era una que iba a volver, pero hubo un brote de casos a partir de una persona, de una persona que estando contagiada fue a distintos, fue a cumpleaños, fue a distintos lugares, y a partir de ahí se dispararon un montón de casos, y eso obligó a que dieran marcha atrás en la vuelta al colegio. Así que las únicas dos provincias que por ahora vuelven en la Argentina son San Juan, que ya volvió ayer, Catamarca, que va a volver el martes que viene, habían otras que iban a volver, pero los gobernadores decidieron pisar el freno y esperar a otra situación. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por la información, un abrazo hasta Buenos Aires a la distancia, una ciudad que nos gusta mucho, y que bueno, esperamos poder volver cuando todo esto se calme. Te agradecemos, Ricardo. Igualmente, gracias a ustedes.